A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así se cree, nunca cambiaré. Y a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así se cree, nunca cambiaré. Sálvese quien pueda. Y ahora comienza, sálvese quien pueda. Y el que lo pueda. Que no venga. ¿Sabes por qué digo esto? Porque hay un programa que no sé qué nombre dice, y ahora comienza, sálvese quien pueda. Sálvame, este es el programa. Claro. A ver, qué coraje me da a mí que hable los invitados sin presentarlo. Ahora no. No, 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 espérate. No, a ver, ya está grabando, ¿no? A ver, a ver. A ver, hoy tenemos, vamos, Yeyo, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí, encantado de nuevo, una vez más aquí. ¿Cuándo te va a cortar el pelo, Yeyo? Hostia, se lo digo yo, hoy me he dado cuenta y digo, no me lo corto y sigue creciendo. Dios, cortatelo en directo, tío. No, si me lo corto, me lo corto dos centímetros. Ah, no te corta. Tiene mi hermana que es pelucarito y me lo corto. ¿Y tú no te has rapado el pelo nunca? ¿Nunca te has rapado? Me he rapado una vez, al cero, además. ¿Y no sabes tú qué sensación acariciarte la cabecita? Yo me gusta mucho. ¿Te has rapado alguna vez? Joder, casi a uno, a tres y medio. Cero, rapado, con cuchillo. No, no, cuchillo no. Pero vamos. Vamos a hacerlo una vez, los tres. A la vez. Imagina, aquí, un día de programa. Lui no, Lui que no lo haga. Que nos van a... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver el árbitro por los fines de semana. Bueno, señoras y señores, tenemos hoy un invitado. Dos. Pero hay uno, después presentaremos el otro. ¿Vale? Tenemos uno ahora, el primer invitado, que si yo le digo que en España solo ha habido cinco entrenadores, cinco, que hayan dirigido una final internacional, y ustedes dirán, Vicente del Bosque, Luis Aragonés, Clemente, ¿Clemente hizo una final? Sí, con poco de aceleración. Ah, que perdió. Clemente, ¿quién más? Del Bosque. Del Bosque ya lo he dicho, entonces que son cuatro. Villalonga. Villalonga. En la Eurocopa del año 62 creo que fue. 64, ¿cuándo ganamos? 64. Bueno. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hablar el invitado, que me gustaba. O sea, entradores de fútbol que hayan dirigido, y no estamos refiriéndonos a fútbol base, que podría ser también, no, no, fútbol de primera categoría, porque tenemos aquí. Y para colmo, es de la comarca de las Andas. Con todos ustedes. ¿Quién será? Espérate un momento, ¿quién será? Yo, finales internacionales. Finales internacionales. Estamos hablando de selecciones. O sea, selecciones internacionales, de primera categoría, de primer nivel. Lo que a ti te gusta, Guay. Entonces, y lo tenemos aquí. Y no lo conocemos. ¿Usted sabe por qué Guay está contento? ¿Por qué? Porque Madrid tiene una raza buena. A mí me gusta que el programa esté, no, Alfonso, esto es grabado. Bueno, pero lo tenemos aquí. Es un entrenador de fútbol. Entonces, ¿quién puede ser? ¿Va a ser Clemente? No. ¿Va a ser del bosque? No. ¿Va a ser Luis Aragonero? No, no puede ser. Estoy seguro que no es. Entonces. Villalonga, ¿no? Tampoco. ¿El que queda? No, pues aquí tenemos a don Manuel Núñez. Manolín Núñez para los amigos. Don Manuel, ¿cómo estamos? Sí, gracias. Don Manuel Núñez, que es de Barbate. Y a la gente, se han pasado a tres pueblos. Cuéntenos por qué usted es un entrenador que ha dirigido un encuentro internacional, una final internacional. Bueno, en primer lugar, tener la suerte de estar en ese momento. En ese país. Y sobre todo lo más importante, estar preparado. Porque no se puede llegar a una selección si no está preparado. Y la verdad es que yo tuve la invitación de la Federación Boliviana para estar con Bolivia, para Copa América del 95, que fue en Uruguay, que llegamos hasta cuarto de final. La Copa América del 97, que nos eliminó Uruguay en el Monumental de Uruguay, que perdimos con Uruguay 2-1. Y luego la Copa América del 97, que me volvió a invitar otra vez la Federación Boliviana para que estuviese con la selección. Ese año fue un año maravilloso. Fue realmente inexplicable. Las emociones, las sensaciones, y tuvimos la tremenda suerte de ir pasando fase y empezamos a eliminar equipos importantes como Uruguay, como Paraguay. Y luego en semifinales, cuando terminamos la serie de grupos... ¿Pero tú eras el primer entrador? Sí, yo estaba de segundo entrador y salvo los dos últimos partidos, que hubo un problema con Antonio. Y yo me tuve que hacer cargo del equipo. Entonces yo dirigí contra México, que le ganamos a México 2-1. Y luego dirigí la final, que pasamos la final contra Brasil. Brasil tenía Tafarea, Cafú, Roberto Carlos, Dunga, Romario, El Mundo, Ronaldo. Es decir, era un equipo de niña, de Nilsson, también estaba el que estaba en el Betis. Ronaldinho y Ronaldo y El Mundo. Eran tres bichos ahí arriba. ¿Perdiste seguro? Perdimos 3-1, pero íbamos 1-1. En el descanso 1-1, en el segundo tiempo nosotros dimos 4 panos. 4 panos. Seguro que el árbitro... Nosotros podíamos haber ganado esa final. Yo creo que incluso puedo decir, sin falsa modestia, que esa final debería haber sido para nosotros. ¿Y eso lo sabe la gente, Manolín? Sí, en mi pueblo sí, pero lo que pasa es que lo desconocen. ¿Lo desconocen? No, no lo quieren conocer. El barbate es muy especial. Yo amo mucho a mi pueblo. Como en mi pueblo no hay nada, yo llevo siempre a mi pueblo por bandera, a todos sitios. A mí me preguntaba, ¿de dónde eres? Allí me preguntaba, en Argentina, en Paraguay, en México me preguntaba, ¿tú dónde eres? Y yo decía, yo de barbate, ¿eso dónde eres? Y de España, ya le explicabas, es un pueblo a provincia de Cádiz, que está frente a África, pero siempre barbate por bandera. Entonces, yo diría que no soy querido en el ámbito deportivo, por muchas razones y muchas pruebas evidentes. Yo, cuando salí de barbate, que me firmó el Málaga, de juvenil, realmente no se alegramos. Yo sabía que no se alegramos porque supuestamente había jugadores mejores que yo en esa época en el barbate. Y yo también consigo que había jugadores que yo, que eran mejores que yo. Pero, sin embargo, llegó un señor y dijo, no, tú, te queremos a ti, no queremos a nadie más, te queremos a ti. Entonces, a partir de ahí, yo creo que se empezó a crear esa leyenda de ocultismo a todo lo que yo hiciera. Y ya le añade que me llevé 13 años de jugador profesional. Estuve en Málaga, en el Mallorca, en el Burgo, en el Jaén, en el Jerez, 13 años jugando a nivel profesional. Terminé mi carrera profesional y empecé a hacer los cursos de entrenador. Y fui el primer barbateño que sacó el título de entrenador nacional. Bueno, pues, entrenaba en barbate, podía entrenar cualquiera de la provincia. O de Conique, Belmaño, al que le mando un saludo muy fuerte, que es un tipazo, un grandísimo entrenador. Hasta Reina Roca, Lete, de a donde fuera, de donde fuera. Pero se contrataba a cualquiera menos a mí. Y yo tenía título y había, de los cuatro que he dicho, había quien no tenía título. Y me tuve que emigrar, me fui a Tarifa, luego Las Estiras, luego los barrios. Y luego me vino la oportunidad de irme a Bolivia. En Bolivia me he llevado 20 años entrenando. Yo soy el europeo que más años ha entrenado en Latinoamérica. Es decir, que más años se ha llevado en una liga. Porque en Bolivia, dos, tres años, extranjero, y a correr que sería Portugal, ha estado allí. El entrenador Portugal, que ha entrenado aquí a Racing de Santander, hasta allí, tres años, dos años y medio. Este, Julián Rubio, estuvo tres meses. Es decir, yo me he llevado 20 años entrenando. Y entrenando en los equipos más grandes. Pero, sin embargo, en mi pueblo... Ya que en Barbate hablan de jugadores, de una buena cantera, pero... No, hablarán de jugadores, y tú ya conoces hasta allí, hablarán de jugadores. Te hablarán del Mori, que para mí ha sido el mejor jugador que ha tenido Barbate con diferencia. Te hablarán de otros muchos. Pero nadie, nadie, prueba, nadie te va a mencionar Manolino. Nadie. Nadie. No sé por qué. Sería porque rompí todos los pronósticos, porque yo no tenía que jugar a nivel profesional, que había opciones para otros. Pero vamos. Y los diferentes ayuntamientos, ninguna... Bueno, es que yo te voy a decir una cosa. Yo he entrenado. En regional. En tercera. En segunda B. En segunda A y 20 años en primera. Pero es que he estado en la Champions Americana, disputando con Boca, con Rive, con Olimpia, con la U de Chile, con la Liga Deportiva de Quito, con MLE de Quito también, con Barcelona también de Ecuador. He estado en lo que es hoy en día la Europa League. Allí le llaman a la Sudamericana, también he dirigido en esa categoría. Pero es que también he dirigido en una selección nacional. Es que también... Tengo dos Copas Américas. Es que también he estado en una eliminatoria del Mundial de Francia 98. También estaba en esa... Estaba Bolivia, estaba Bolivia, estaba Bolivia. Es decir, que yo tengo a nivel internacional de todos los palos. Es decir, el único palo que me falta del fútbol es haber estado en un Mundial. Que no lo descarto. Que no lo descarto. Si se cuadran las cosas, no lo descarto. Con el barbate no, ¿no? No, hombre, ojalá. Ojalá. Con el barbate, evidentemente. No digas en los comentarios que después te crucen por... No, no, no. No, pero no. No, hombre, no me puede molestar. No, pero no porque el barbate... No, pero no porque el barbate... No, pero hoy en día, hoy en día... Elante tiene la primera final. Pero fue yo, no, pero digo, con un equipo... A ver, el Cali estaba en segundo, el Cali estaba en segundo a ver hace... Hace cinco años. O sea, que hay gente con un equipo... Y mira, no se sabe nunca. Pero todos los equipos que tú has dicho, todavía no has entrado a ningún equipo de primera división... Pero como no lo quieren en barbate, me refería a eso. En España. En España, en España, en España, en España... No, pero yo me refería a que el barbate... En la Secretaría Técnica del Valencia. Sí, pero que me refería yo, no porque el barbate llegara o no, sino porque como no te quieren en barbate, no te van a ganar esa oportunidad, me refiero. No, no, no. A eso me refería. No me refería a que el barbate, pues ahora llegase el barbate a campeón del mundo. No, yo, vamos, yo, de verdad, me hubiese gustado haber hecho un equipito incondicional. Bueno, y ahora, esta última destitución, entre comillas, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que ha pasado es que... Primero, ¿cómo te ofrece tú una persona con un currículum? No, me habla... Bueno, es mi pueblo. Yo no tengo esa escritud que, por ejemplo, que la gente del fútbol tiene hacia mí en el aspecto deportivo, porque en lo personal no tengo excelentes amigos, pero en lo deportivo yo no tengo esa escritud. Yo podía decir, no, hombre, ¿ahora me vas a venir a buscar? No, Dios, que vaya, a mí no se me caen los anillos. Hay que echar una mano... Porque tú estabas aquí por la pandemia, te habías venido... Exactamente, exactamente. Yo tenía palabra con Guinea Ecuatorial, con el presidente que se llama Gustavo, digo el nombre por si alguien quiere llamar... Sí, para saber con datos, sí. Este es el contacto, la idea era... Claro, que en Guinea hay unos cuantos gustavos, a lo mejor, ¿no? No, pero el presidente solo puede haber uno de la federación. Gustavo Abraham, ¿no? Claro, claro. No cabe duda. ¿Cuánto ha gustado que sea el presidente? Eso es más complicado. Gustavo en Nonga, en Nonga, en segunda apellida. Además, te llamaba... Sí, sí, pues ya con ese apellido, ahora sí, ya me ha sonado, en Nonga me ha sonado. Tengo una llamada, tengo una llamada de... Tengo una llamada, vamos a llamarlo en directo, vamos a llamarlo en directo. ¿Qué hora va allí en Guinea, ahora? Ahora, la hora que... A mí me ha caído aquí, a mí me ha caído aquí, vamos a llamarlo en directo. No, que va, hombre. Ya que yo, vamos a despertar. Hay que ser serio, hombre, hay que ser serio. Y era para irme en abril, para irme en abril. Y se ha torcido. Se ha torcido todo. Y entonces te dice, ¿emete coger un equipito? Venga, yo digo que sí. Del tirón. A ningún momento digo sí. Me dieron una lista de 27 jugadores. Claro, vamos a entrenar y va 9. De los 9, 4 juveniles. Y 3 señores. Y 2 chavales que están a prueba. Y llega un día, otro día, otro día, otro día. 9, 9, 9. Vamos a jugar a Chiclana. No aparecen dos. Vamos a esto, Algeciras. No aparecen tampoco otros tantos. Y entonces, entre esas situaciones, es que no se podía. Contáis con eso. Contáis con eso. El equipo, tú has visto los partidos, que el equipo en el aspecto defensivo... Oye, muy bien. De medio campo para adelante, no había por dónde cogerlo. No había por dónde cogerlo. Pero vamos... Y de físico regular, ¿no? Ah, si lo entrenan. Un día. Demasiado, demasiado, demasiado compiten. Hay que sacar lo bueno de esto. ¿Comprar la lotería número 9? No, no. Ya tengo el 79. Ya lo he comprado. ¿Y qué de bueno tiene eso? Mira cómo sabía, ¿eh? Porque 9, siempre iba a entrenar con 9, pues algo... ¿Eh? ¿No pensaba la lotería? ¿Juegar fútbol? Ah, para comprar barbato a lo mejor. Como estaba hablando de 9, siempre tenía 9. Compran 9. Es que no tiene... Bueno, además que es muy fácil. Yo te digo que a mí en un fuera de juego no me voy a coger porque no voy a mentir. Había ahí dos chicos de Conil, chavales, los dos chavales, Francis y Pedro Pareja, los dos chavales fenomenal, muy educados, trabajadores. Muy profesional. Ellos me lo decían y dicen, ¿y cómo se puede trabajar? Y vienen de Conil. Y vienen de Conil, iban dos días, tenían que ir dos días y no faltaba nunca. Lo que nos ha sorprendido es que sin embargo en Vejera hay 5 o 6. Hay 5 de barbate. Es increíble, ¿eh? Y eso... ¿Cómo que...? Barbate. Y mira qué barbate, tiene una cantera futbolista tremenda, ¿eh? Barbate es la mejor cantera, la mejor cantera que hay en toda la provincia de Cádiz. Y me atrevería a decirte hasta de Andalucía, de todos los pueblos de Andalucía. Sale muchísimo... Pero es verdad, es verdad. De barbate ahí, por lo menos, por lo menos. En Sevilla me parece que hay 14 o 15. Es que el ojeador de Sevilla vive en los cañones meca, creo. No. No, hay quien prácticamente... Sí, pero de los cañones hay nadie, tío. Pero hay que... Sí, de los cañones no me coge a nadie allí. Hay prácticamente quien se mueve y manda informe. Y eso es Manolo Quintero, que ha hecho una gran labor en el fútbol base en Barbate, ha hecho una gran labor. El que se mueve, llama Sevilla, llama Cádiz, que ese prácticamente ha sido un lugar fundamental. ¿Y tu vida es familiar? Porque tú te fuiste a Bolivia soltero. Yo me fui soltero, volví casado, me vine de vacaciones. ¿Soltero con qué edad te fuiste? Yo llegué a Bolivia con 38 años. Oye, era durito, ¿no? O sea, me refiero a que no tenía novia aquí, no te... Yo llegué allí divorciado. Ah, no estabas casado aquí. No estaba aquí. Ah, vale, vale. Yo llegué allí divorciado, me casé con una boliviana. ¿De Bolivia? Me divorcié, me casé con otra boliviana, me divorcié y digo, bueno, ya está. Yo, tuve un bala perdida, Luis. Ya está bien. ¿Tres veces estás casado? Cuatro. ¿Cuatro veces estás casado? Ahora estás soltero. Ahora estoy soltero. ¿Qué pasó eso? Tiene la quinta, tiene la quinta. ¿Estás soltero? ¿Qué pasa? Yo qué sé, salí los dos por ahí. A ver, te encontré algo. No, tú eres árbitro, tú no puedes salir como entrenador, ¿no? ¿Qué pasa? Si él es mi amigo y además, ¿por qué está aquí igual? Sí, pero porque ahora no está entrenando. Pero si me tienes que entrenar a Barbate. No, pero él ya estaba citado, ¿verdad o no? Sí, ya estaba citado desde... ¿Cuándo entrenaba? Y estaba citado desde julio del año pasado. Esto aquí es la federación, no va a coger. Hijo, no me van a adelantar en ningún campo, Alfonso. No me van a adelantar en ningún campo. Pero eso es tu problema, que critica a los equipos y después te pone a parir por las redes sociales. Yo no he criticado a ningún equipo, Alfonso. No, pero la gente se cree que... Pará, yo veo loco, si los equipos, vamos a ver, tampoco podemos decir que está jugando mejor bien si no está jugando bien. Yo no sé lo que quiere que diga la gente. No, pero tú no puedes animar a un equipo cuando ya quedan 10 segundos para que pita algo. Siempre hay que animar a un equipo, siempre. Hasta que no pita, hasta el rabo todos toros, Alfonso, siempre. Cosas peor que se han visto. Hay veces que le siento mal a distintas personas. Oye, me quiero hacer una pregunta. Hola, hola. Y ahora que estamos hablando aquí... Estoy calladito. Ahora que estamos hablando aquí, ¿no te doy una pregunta? Estoy calladito. Hombre, porque yo no soy muy fan del fútbol. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Oye, déjame hablar. ¿Pero bolivianos o españoles? Tengo boliviano y español. ¿Cuántos tienes? Seis. Un madolín. Sí. Déjame preguntar. Pregunta, pregunta. ¿Qué manera ha vuelto? Que igual no es tan importante. Bueno, yo no soy muy fanático del fútbol. Ya se nota. Con esos pelos ya se nota. En los mundiales sí, como el resto que no le gusta el fútbol. Pero, alguna vez, me pregunto, ¿el atún de Amaraba tiene que ver con el fútbol? Digo, ¿alguna vez el atún ha patrocinado algún equipo de...? Desde la época mía, no. Yo creo que... Bueno, ahora sí. Imagínate petaca, chico. Gadira está... Tiene un arrabate, creo. Gadira sí, Gadira sí. Gadira sí, ¿no? Gadira sí, claro, Gadira sí, yo creo que... Y, claro, Gadira... Gadira, Gadira de verdad que ayuda mucho. Y petaca, chico, está en Cádiz. También, ¿no? Allí con el Cádico de fútbol y demás. Que no me entere yo. No, Gadira, Gadira, Gadira sí. Gadira, ropa... Gadira, Gadira, Gadira... La parte de Gadira también hace publicidad... Hace publicidad en nuestra televisión, Gadira. Ha visto por eso lo que se ha... Lo he metido yo. Que... Pero son géneros. Son géneros. Sí, es cierto. Voy a contar... Por lo contrario, ¿no? Pero vi que no te vayan quitando de árbitro. No, no. Yo conocí a Manolo... ¿De qué habláis los árbitros cuando estáis en el vestuario? ¿De qué habláis? ¿Habláis de fútbol? Claro, que vamos a preparar el partido. De boli. Habláis de boli. Boli plan. De la tumba, no del vestuario. ¿Y hablar de? Ya haremos una entrevista cuando acaba la temporada y hablamos. ¿Puedo poner un micrófono en el vestuario? No se puede. Gadira, Gadira, ¿por qué no me dejaste poner un micrófono? Yo no sé. Pero Gadira, a ver, la NBA pone los micrófonos en todos lados y el futuro de americano. La NBA tiene unos patrocinios. Pero qué más te da. Pero qué más te da. Es que hay que escuchar. Yo no sé por qué la gente... En Estados Unidos pone el micrófono y aquí estamos todo el mundo. No, 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 no. Y Manuel Quintero y José Varo se enfadan porque yo no leo los labios. Estaban al leo, yo leía los labios y dice, me da esta idea de los labios para entre los nombres de los jugadores. Que yo tengo esa habilidad. ¿Puedo contar la historia? A ver, a ver, Alfonso, démoslo en su tiempo. ¿Puedo contar la historia? Sí, yo te he hecho de este programa. Que es lo que quiere, pero no lo voy a echar. Yo conocí a Manuel porque el año pasado... ¿El año pasado? El campus. En el campus del Cádiz estuve yo de entrenador, vamos, de entrenador. ¿De entrenador? Sí, de... Pues es su hijo más pequeño, creo que es, ¿no? ¿Uno de sus seis hijos? El segundo más pequeño. Ah, tiene tres más pequeños. Sí, tengo una niña de nueve, tengo un niño de trece que tiene ya trece. En aquella época era... O sea, ¿el mayor cuánto edad tiene? El mayor, el mayor es mi hija, tiene cuarenta y... Es del setenta y siete, tiene cuarenta y cuarenta y tres años. Ojo, piquillo. Entonces, bueno... ¿Tú qué edad tienes, Manuel? ¿Por qué? Sesenta. O sea, que tuviste con veinti... con diecisiete, ¿no? Veinti... Entonces, ¿sigo contándonos? ¿Qué me interesa a mí eso? ¿Estás dando la vida de Manuel? ¿Qué curioso, hombre? Y entonces, pues, yo conocí a tu hijo y vi que tenía potencial y demás. Es un porterazo. ¿Eh? Es un porterazo, vamos, del tiro estuvo a la siguiente temporada, estuvo ya en el baronate entrenando. Cuando antes no estaba entrenando, vamos, este fue un... Es bestial, vamos, ese niño. Y entonces, pues, yo cogí mucha simpatía con él y ya, pues, conocí a él y ya, pues... Este año fui también a la feria de barbate a trabajar en el piñonate. Entonces, ya hice todavía más relación porque ya lo veía, charlábamos y ya, pues... Yo he visto... Sin embargo, que yo le pillaste un fuera de juego que no era en el partido del ciclano. Pero yo no tengo culpa. No tengo culpa. ¿Qué amistad, qué amistad es esa, Afonso? Amigo, tenés amigos para esto. Más veces se equivocan los entrenadores y los jugadores que los árbitros. Yo se lo digo a los jugadores. Yo en los equipos que estaba a nivel profesional... Por ejemplo, en Bolivia yo le metían 250 dólares de multa por tarjeta amarilla por protestar. ¿A los árbitros? Ah, no, a los jugadores míos. ¿Ah, sí? A los jugadores míos. ¿250? 250 dólares de multa. ¿Pero dólares bolivianos? 250 euros. Ah, dólares americanos, de verdad. Americanos. Muy bueno. De multa. Por protestar. Yo he dicho... ¿Y este lo que haces por protestar? ¡Alfonso, ¿qué falta? ¡Alfonso, ¿qué falta? Chiquillo, relájate. Relájate. Afonso, ahí no puedo con la justicia. Que... ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! Ya. 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 ¿Estás tocando el COVID? Ay, sí. ¿Qué me ha venido? Me ha venido ya la... Ha sido tú, ¿no? Una primicia. ¿Va a dar el resultado de qué equipo va a ganar este año la Liga Española? ¿La Liga Española? Ahora mismo. Yo fui a pesar de que yo soy madridista. Hombre, como no pasa de otra manera. Aquí no puedo... El Madrid ahora mismo, pues, ha dado un vuelco, oye, muy grande. Pues ten en cuenta que eso se pone dentro de dos semanas, ¿eh? La expectativa que haría es que nadie, ya todo el mundo lo daba por muerto. Son un... Los cuatro últimos partidos, sobre todo los tres anteriores, muy buenos. Pero yo no le perdería de vista... Yo no le perdería de vista a la última. No le perdería con todas las críticas que está teniendo este... El Cholo, con todo lo que tú quieras. ¿Tú quieres más de Zidane, del Cholo, tu entrenador así, referente? ¿Referente? ¿O tu filosofía de juego? Yo... ¿Puedes hacerme jamás? Yo... Yo tengo una cosa. Yo he sido más de ataque. Yo he sido un entrenador siempre de ataque. Tú, como Cervera, como Cervera. En Algeciras, en Algeciras me conocen perfectamente. Yo con el Algeciras, cuando ascendimos a la segunda vez, fuimos el equipo máximo goleado del grupo y menos goleado. Y los mayores equipos que yo he estado en Bolivia siempre han sido de los equipos más goleadores. ¿Y cuál ha sido tu mejor mujer, Quillo? ¿De las cuatro cuál ha sido la mejor? ¿De las cuatro? Las cuatro eran buenas. Yo creo que el malo era yo. Porque si te equivocas una vez, vale, pero cuando te equivocas cuatro... Es que soy yo. Porque a mí me... Qué bueno, ¿eh? A mí me dijeron una vez, ¿qué mala suerte has tenido, Manolo? Digo, no, mala suerte no. Mala suerte han tenido ellas. ¡Ella! ¡Qué verdad, Quillo! ¡Qué bueno, Valorín Núñez, Quillo! Yo creo que soy yo. Qué pena. Qué pena que no siga más ahí en el barbate, Quillo. No, porque seguiría a seguir. Yo creo que... Mira que yo el otro día... El otro día dije yo... Porque a mí me chocaba y me sonaba raro que un campo como el del barbate, que tiene tanta gente, futbolísticamente hablando, de renombre, no tuviera un nombre ese campo. Y el concejal Javier Rodríguez decía, no, yo tengo uno pero no quiero decir. Fernando Arrebro. No, es que queremos... Y nadie se atreve a decir... Y yo digo, ¿y por qué no le ponen un nombre? El mío va a sonar. El tuyo no, ¿no? O sea, aunque tenga el mejor currículum ahí... No, no, no. Pondrá tu nombre, pondrá el de Alfonso, pero el mío no. Antes de poner el de White... Está complicado, yo creo que entre... Cancha, Juan José. Entre tú y... Bueno, yo a mí no me tiene por qué nada, porque yo tampoco... Pero el tuyo... Pero la verdad que... ¿Pues capaz de ponerte a ti antes? Ahora mismo, mira, el concejal, el varo, la verdad que está haciendo un esfuerzo... ¿Eso es normal que un concejal sea el que lleve el equipo? Es que ha tenido el valor, ha tenido la valentía... ¿Y? Las cosas hay que... Hay que tener la valentía de que te iba a pegar un paso adelante, que si no el equipo desaparece... Pero bueno, se hacen compromisos, ¿no? Y se está sacando horas de donde no puede, se está sacando incluso cosas suyas... No, pero se hacen todo... Pero se hace un compromiso a empresario y demás... No quiere... Nadie, nadie, es que nadie, es que nadie... ¿Cómo que no? Es que si yo le hubiese dicho que no, el Barbate no hubiese estado en la categoría casi seguro... Casi seguro... Increíble, es increíble el Barbate... ¿Cuánto te ha dado tipo antes, eh? No, yo no... ¿No te ha capado? No, yo no... Tanto él como Marlon Quintero, pues... Por ello, ahora mismo, pues, digo que el equipo está en la categoría... No sé lo que va a durar, porque las expectativas que hay son muy negativas... ¿Eh? Y pues... Y vete a saber... Igual se retira ante tiempo, yo qué sé lo que hacemos... Aunque yo no espero que... Pero, pero que no... Lo que es el karma... El... Este... La temporada pasada, el último era el VG, y se salvó porque... Y el Barbate... El Barbate se salvó... El Barbate estaba a siete puntos ya del descenso... Y quedaban cuatro partidos... El Barbate el año pasado estaba descendido... ¿Por la pandemia entonces se salvó? Que debía haber descendido y haber empezado este año... En la segunda andaluza, con chavalitos... Y ya está, y no hubiese pasado absolutamente nada... ¿Va a hacer la pandemia o no? ¿Hacemos una pandemia? Claro, claro, claro... Venga, vale... Pues es que vienen con... Pocas de trabajo, van a trabajar, ¿eh? Nunca te han hecho un reconocimiento, es más grande... En mi pueblo nunca... 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 ¿Eh? ¿Mételo o...? Yo me acuerdo... Yo me acuerdo que una... Mi hijo... A mi hijo... Tengo a mi hijo... Mi hijo tiene las dos... Las dos... Las medallas de plata... De... De la... De la final de Copa América... Ahora te la enseño... De la foto... Y él me hizo las fotos y me las mandó... Y las puse en el Facebook... Y bueno, y... Oye, me contestaron... Uno... Unos cuantos amigos... Amigos de mierda... Pero... Gente de fubo, de fubo, de fubo... Muy poca... De barbate... Es decir... Y el ayuntamiento tampoco... No, ayuntamiento... Nada... ¿Por qué no ha llegado la comunicación? ¿No se han enterado la gente del pueblo? Todos lo saben... No han enterado... Mi pueblo se han enterado... Es un pueblo... Es que tiene una cosa... Es que... Es como si... Aquí Marco Ramírez... Que es el piloto que tenemos mundial... No, si pudiéramos quién es Marco Ramírez... Seríamos... Hoy no lo reconocíamos... A eso voy... Claro que es... Es que es tremendo, ¿verdad? Es que es tremendo... Lo que pasa... Yo me acuerdo de la época de Paquirri... Los mayores detractores que tenía Paquirri... Éramos nosotros los barbateños... Sí... En toda España... En toda Latinoamérica... Paquirri era el número uno de la fiesta nacional... En Barbate no... En Barbate el mejor era su hermano José Rivera... Y Paquirri no... Es que no sé... Es que la verdad que... Ni tampoco me lo planteo... Tampoco lo planteo... Sin embargo, mira... Ha habido dos chicos... Que es lo que hemos contado antes... Que fueron a Operación Triunfo... Me parece bien... Estuvieron tres semanas... La han llegado... La han reconocido... Han firmado en el libro... En el libro de ordenado del ayuntamiento... A mí me parece bien que se reconozca... Claro... Hay dos músicos excepcionales... En Barbate que tocan ya... Que es Tito... 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 Tito Alcedo... Y... Y ahora no me acuerdo quién es... Pero Tito Alcedo... ¿Es de Barbate? Sí, Tito Alcedo... Es un espectáculo... Es un espectáculo... Claro... Yo no sé... Tiene un patrimonio... Es un patrimonio social... Lo que tiene un pueblo... Al único... Al único que se le ha reconocido... Y que justo... A Manuel de la Ica... Que era... Era el director de la comparsa de Filo Andaluz... Los cargadores... Los cargadores... A ese sí... A ese le pusieron una plaza... La plaza de la que lo que era... La trota es plaza... Manuel de la Ica... Oye... Oye... Que yo... Oye... A mí me enorgullece... Oye... Claro... Es un referente... Hace un referente... En lo que son el carnaval... Oye... Que se le reconozca... Pero... Ya no hay nadie más... No hay nadie más... No hay nadie más... Claro... Tiene una cantera podillosa... Barbate... No hay nadie más... Y siempre ha tenido... Siempre ha tenido... Antón... Antón... De Barbate... Que fue internacional con España... Muchos años en el Valencia... ¿Y ahora... Y ahora Brian Gil qué? Y Brian... Oye... Brian que estamos... Estamos todo el mundo... Yo... Bueno... Yo no hablo de los demás... Yo estoy enamorado... Yo lo veo y disfruto... Y disfruto con que haga dos cositas... Claro... Porque las dos cositas que él hace... Es diferente a todo... A todo... Entonces lo voy y disfruto... Y yo hablo... Y hablo... Y hablo... Brian... 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 Pues habrá... Hay gente... Que procura no pronunciarlo... Es que yo no lo entiendo... Es que no lo entiendo... A partir de hoy... Que verán este programa... Alguien pensará en Barbate... Este hombre... Requiere un reconocimiento... Puede que pase... Debería... A veces es un pequeño despiste... Que también como... Oye... No hombre... Despiste puede tener... Despiste puede tener... Despistazo... Un día... Dos días... Pero no puede tener... Un currículum de media vida... Un año despistado... Claro que yo... Mira... Yo ya te digo... ¿Tienes TikTok? ¿Eh? ¿Tienes TikTok? ¿TikTok? No... No... Hazte un TikTok y verás tú... Que rápido te reconoce... Sí, pero no... Y así ya te digo... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Yo he estado... Vamos... He estado en... Vamos... Ya te digo... En el ascenso con las estiras... Ha estado en el Valencia... En la Secretaría Técnica... En todo... Todo lo que he vivido... Sé uno de los cinco entrenadores españoles... Que ha dirigido una final... Continental de selecciones absolutas... ¿Eh? Pues he hecho muchas cosas... Pero escúchame... Que... Para mí no es una pena... Yo... No me la pena como... Mira... Yo... A mí me da igual... Yo sé... Yo sé... Lo que he hecho... Yo sé lo que tengo... ¿Eh? Yo tengo... Yo tengo mil guasas... Y yo tengo... En mi fe... Tengo mil y pico... Y tengo... Mil trescientos son de Sudamérica... Mil trescientos son de Sudamérica... Y me llama uno... Me llama otro... Me llama uno... Me llama uno... ¿Piensas volver si no sé lo de... Si lo de Guinea no sé... ¿Piensas volver cuando acabe todo esto? Yo... Yo es más que probable... Si se soluciona el tema de la pandemia... De la vacuna... ¿Eh? Lo de... Lo de... Lo de Guinea no va a ser ya posible... Porque ellos tenían que jugar dos partidos... Uno era con Gabón... Y otro... Y otro no me acuerdo con qué otra selección... ¿Con los cortijillos? No, los cortijillos... Los cortijillos no se presentó... Y... Y era... Era... Eran dos partidos preparatorios... Para la Copa de África... Y... Y han puesto... Dos... Dos entrenadores... De allí... Eh... Eh... Para llevar a la selección de Guinea... Porque el trato que yo tenía... Con el que había con el presidente de... De la... Gustavo... De la selección... Gustavo... Era... Que de hacerme cargo de la... De la selección... Y ser el director de la Escuela Nacional de Entrenadores... Porque yo en Bolivia creé la Escuela Nacional de Entrenadores... Y ahí hay una placa en la Federación donde dice... El profesor... Porque te dicen... No te dicen mister ni nada... Te dicen profesor... Profesor Manolo Núñez... Agradecimiento... Por colaborar... Por crear la Escuela Nacional... Yo... Yo me llevo en los apuntes... A ver si puedo meter una foto de esas placas aquí... Yo tengo... Y aquí tengo una de... Es que tengo aquí... Joder... Es que... Tengo una de aquí... De los alumnos... Pero es que... Son tantas fotos... Tantas fotos... Mientras buscas la foto, ¿no? A ver si... Cuéntate algo... Cuéntate algo... Cuéntate algo... Y justo ahora es cuando no tengo que contarme nada... Cuéntate algo... A ver si... Busca la foto... Estamos ahí... A ver si... Es verdad... Tengo que dar una noticia... Previcia... Previcia... Que internet por fibra óptica... 100 mega de velocidad... Pero teléfono fijo con llamadas ilimitadas... A FIOD Nacional... Una línea móvil con llamadas ilimitadas... Y 15 gigas de descarga... La nueva televisión del wifi... Otra línea móvil con llamadas ilimitadas... Y 6 gigas de descarga... La mejor plataforma donde puede ver... La mejor televisión como decíamos... Y... Universidad del Fútbol... Tomas, léelo... Y me voy a un tablet... Estoy dando publicidad... No, bueno... El wifi... El wifi... 45 euros... Onda con I... Onda Barbate... La televisión... Esto es... Llega Barbate esto... Claro... Llega, llegamos... Llega, llegamos... Hasta Gibraltar... Reconocimiento... UD... Universidad del Fútbol... Ahí está... Universidad del Fútbol... UBF... UDF... Ahí está... A... Profesor Manuel Núñez Sánchez... Como testimonio de reconocimiento y gratitud... Por su sabia enseñanza... En beneficio del fútbol boliviano... Los orientadores técnicos del fútbol... Primera promoción... Presidente... Lorgio López... López... Peterson... Eh... Peterson... Eh... Flanking... Vaca... Coimbra... Vicepresidente... Andrés... Melgar... Salvatierra... Secretario... David... Lozano Marcos... Pablo... Saúlseo... Ceballos... Santa Cruz... Bolivia... Abril... De 2011... Lees igual que Juan José... Con la música... ¿Qué yo? Pues eso... Hay que ver, tío... Pensaba a hacerle a Andrés... Para que... Una foto ahí... Y lo podemos... Lo podemos poner... Que se vea... Y ahí sí te encuentro... La... La... La medalla de... De Copa América... Mi hija se quedó con ella... La verdad es que estas cosas... De Copa América, ¿no? Estas cosas... Yo muchas veces... Hablando ya... No lo entiendo, de verdad... No lo entiendo... Es que... Para nosotros, de verdad... Para nosotros, de verdad... Sinceramente... Es un honor... No, si esto fue... Si yo fuera... Y no me nos parecía... En ningún momento... A mi pueblo... ¿Verdad? Si yo fuera... De Conil... Si yo fuera a Conil... Hombre... Pues seguramente... Pues probable que el pabellón... El Campo Fugu... Llevaré mi nombre... Totalmente... Pero Conil... Es que es otra casta... Diferente... Yo no digo que la nuestra... De Barabate sea mala... No, pero... Sino que es diferente... Es diferente... Pero que conil también pasa... Que depende de las personas que sean... Son profetas de tu tierra o no... Sí, pero el reconocimiento... De los deportistas aquí... Ahí estamos... Tenemos a Marco Ramírez... Que nos vamos a poner... Nos vamos a poner... Nos vamos a poner... Nos vamos a poner... Aquí... Aquí... Y más... Y más... Totalmente... Más que merecido... Vamos... Un currículum conmorde... Manolín Núñez... Es que yo no pensaba... Yo pensaba que estaba... Que entrenaba... Es verdad que me dijo... Me dijo... Juan José Flor... Que estaba... Manolín, he estado por ahí... Manolín, un tío que... Que ha... Que ha... Que ha... Que ha... Que ha... Que ha... Mucho... Pero yo pensaba que había estado... Pero vamos... Este currículum... Y este reconocimiento... Y esto... Y me he quedado flipado... Sinceramente... Juan... Este es un problema... Hace la pantomima... Ah, venga... Mira... La pantomima consiste... Él hace mímica... Y tenemos que adivinar lo que hace... A ver si lo adivinamos... Adivinar no... Tenéis que interpretar... Bueno, adivinar... Interpretar... Cada uno... Sí, sí... Pero adivinar no es una adivinanza... O sea... Hago algo y cada uno ve lo que... Lo que puede... Y a veces es algo surrealista... Justito de la cosa... Justito de la cosa... No me... Hoy ni me... Y encima tengo límites... No puedo levantarme mucho... Venga, lo hago desde aquí, ¿vale? Vale... Venga... Y... Venga, lo hago desde aquí... ¡Venga, lo hago desde aquí! Un orangután jugando al fútbol... Un orangután jugando al fútbol... Un orangután jugando al fútbol... Estás metido en algún sitio... Pero no sé... Estás metido en algún sitio... A ver... Es que lo mío... Hoy he metido un poquito de surrealismo... Estás metido en una... En una burbuja... Y abre la burbuja... De alguna manera... Esa es la expresión... Cuando acoge el balón... En los movimientos... Cómo has gesticulado... Con el cuerpo... Un orangután... Se haganchado... Es que no... Es que... Es que no tiene mucha... Es que el fútbol no sabe... Por ejemplo... Yo tengo más estética... No sé... ¿Y quién va a hablar? Mis pies... Mis zurdas... Pero... Se nota... Se nota... Mira, mira, mira... Entonces... Hace un movimiento... Pero vamos... ¿Tú abres la cremallera? No... Está en un lugar... ¿Por burbuja es? ¿O qué? ¿Por burbuja... Por burbuja, no... Estoy encerrado en un lugar... Está encerrado en un sitio... En un lugar... Circular... Él lo ha pillado... La ha pillado... Circular... Abre el tiempo... Abre el tiempo... Abre la persiana... Abre la persiana... Abre la persiana... No, no, no... Unas portas... Unas portas... Está dentro de... Una... Pelota... gigante y cuando abre hay público y tira la pelota y parte un cristal. Llega una pelota él. Es que luego como ha gesticulado con el cuerpo, los gestos de dar un gután, la cara, el asombro de coger una pelota y el asombro. Claro, le podía dar la sensación de dar un gutá, claro, no podía moverme la silla. Pues claro, si ya hubiese cambiado otro estilo. Bravo, yo los futbolistas, esto es malabarito. ¿Tú has visto un futbolista en una silla? Yo sí lo he visto, en una silla, en el banquillo. ¿Tú los futbolistas no se sientan? Están todos dejados de pie. Pero jugando. Bueno, pues Manolín, vamos a hacerte una porque ya tienes que irte para Barbate y tenemos otro invitado aquí que, hombre, el otro invitado dirá, yo no es un buen fotógrafo, pero igual que no ha fotografiado nunca una final, me imagino, ¿no? Ya la hará. Ya la hará, siempre hay tiempo. Venga, Alfonso, vamos. Ah, mira, tenemos una sección que va mucho con el fútbol, pues tenemos aquí un árbitro, en la que tenemos dos tarjetas, la roja y la verde, que la verde yo no sé para qué la trae, porque la verde nunca la sale en ningún sitio. Es ecológico, es ecológico. Entonces la verde es algo bueno, echarle tarjeta algo bueno de la vida y a la roja es algo malo. Algo malo. Entonces para ti, algo que tú dirías, tarjeta roja, tarjeta verde. Yo la verdad que es que me considero muy buena persona, es que estoy pensando ahora mismo a lo malo. Bueno, haberme divorciado las cuatro veces, me sacaría tarjeta roja. ¿Te arrepientes de alguna? No, a ti no hace falta. Mira, arrepentirme te voy a decir una cosa. ¿Te arrepientes tú de haber...? Yo, yo desde muy chico, eh, escuché una frase, eh, y de bueno, y la volví a escuchar en Sudamérica otra vez y dice, es increíble lo que es la vida. Me dijeron, corre todo lo rápido que pueda y no mires para atrás. Lo que lo que haya hecho no lo vas a cambiar ni lo vas a modificar. Arrepentirme, por ejemplo, de haberme casado cuatro, cuatro veces, no me puedo arrepentir porque si me arrepiento, porque tengo hijos, seis hijos, tengo de tres matrimonios. Si yo me arrepiento de mi primer matrimonio y haberme divorciado, mis otros cuatro hijos no hubiesen nacido. Está de verdad. Está claro. Es decir que tengo que aceptar las cosas como son. Me ha tocado por circunstancias, por errores míos, por lo que sea. Yo particularmente, yo me culpo. Yo sigo pensando que yo me culpo. Yo pienso que he sido el culpable de estos fracasos. Y lo asumo. Entonces ahí me sacaría una tarjeta roja, debía haber parado un momento determinado, a ver si quizá un poco más maduro, cuando me divorcié la primera vez para no reincidir. Tarjeta roja, entonces. Tarjeta roja, eso. Es un pito de verdad profesional. Y el otro día, si te olvidó el pito, fuiste adentro otra vez. Que hay que ver, hay que ver. Y tú dices, hay que ver, y no te lo olviden, salvese, no me quedo el pito. Y el tarjeta verde, algo bueno, a los hijos. ¿Tarjeta verde? Bueno, yo creo que el tarjeta verde ha sido ser honesto con mis amigos. Siempre he sido muy honesto. Tengo muchos, muchos amigos. Es decir, cuando... A la amistad, ¿no? Sí, a la amistad. Y cuando él necesita, en un momento determinado, siempre he tenido ahí los amigos presentes. Pues el tarjeta verde de la amistad, venga. Pues, don Manuel, la verdad que ha sido un verdor placer. Igualmente. Nos gustaría contar, yo, no sé si en Barbate, pero en otros campos, si sigue, contar como un tarjeta, porque es un tarjeta de lujo. De lujo, de lujo, pero de lujo. Yo te digo el sábado, después de la primera parte, te puedo hacer un análisis, pero lo que pasa es que tampoco... Para, en otros partidos, otros partidos. Es que es casi lo previo, porque ya la gente te mira. No, pero te gusta, por ejemplo, ver si... Si te gusta el fútbol, te vienes... En Conil estuve el domingo. Te vienes con nosotros y nos haces comentaristas. El otro día estuve viendo aquí el Conil, yo vengo a verlo, cada vez que puedo vengo a verlo al Conil. Es decir, y a los equipos, si podía vejez, voy a vejez. Es decir, porque es mi hábitat. Esa es mi hábitat. Es decir, si me saca de ahí, es como si saca un orangután y lo mete en la playa del Carmen o en la playa de los bateros. Es lo mismo. Pues muchísimas gracias, don Manuel. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Vamos a... ¿Tenemos noticias de... Sí, tenemos. Pues déjeme que le diga... Déjeme que le diga que tenemos internet por fibra óptica a 100 megas de velocidad, teléfonos fios con llamadas ilimitadas a fios nacionales, una línea móvil con llamadas ilimitadas con 15 gigas de descarga, una línea móvil con llamadas ilimitadas con 6 gigas de descarga. Tenemos la nueva televisión en la mejor plataforma que se haya podido ver, los mejores canales que ustedes digan, este pero lo tenemos nosotros y tenemos lo mejor que lo pueden ver en cuatro dispositivos a la vez. O sea, se llevan la tablet, se llevan el móvil, el Smart TV, el Smart Phone... Bueno, no sé si eso es igual, se llevan lo que sea y lo ven, porque hoy en día me decía Andrés Baro, el de Onda Barbate, me decía, no sé yo, si es quien ve la televisión hoy, la gente lo ve en el móvil. Y yo, pues a mí es verdad, tío, yo veo todavía la televisión, pero es verdad que la gente ve el móvil y yo me estoy acostumbrando también a ver las cosas en el móvil. El Smart, el besito me lo veo en el móvil. Entonces, lo pueden ver cuatro personas, cuatro dispositivos. Usted mismo puede encender los cuatro a la vez, pues aquí con la televisión. Y tiene un aparatito en los que hace así y dice, lo grabo, lo di para atrás, lo di para adelante, puesto aquí en el Wi-Fi, tan solo por cuánto... ¿Paro? Lo para, 45 euros con el IVA incluido. ¿Pero lo tú haces? El Wi-Fi, la mejor empresa de telefonía, líder de la comarca de telefonía, en Internet y Televisión, aquí en la comarca de la Handa. Vamos con las noticias de la mano de Aureliano Guerrero. Leche de vaca de retinto, llamada El Prado. Una prestigiosa marca de leche ha dado a conocer su nuevo producto a varios alcaldes y concejales en un encuentro muy íntimo. Su nueva gama de leche de vaca de retinto, llamada El Prado. Según los responsables de dicha empresa, descubrieron esta leche gracias a sus vacaciones en Conil de la Frontera, donde solían pasear por la playa hasta llegar a la Torre Castigno. Una zona muy transitada por un ganado muy peculiar. La leche de retinto es más espesa que otras leches y su textura es más suave y gelatinosa, que no solo se puede ver, sino que también se puede utilizar para otros menesteres, como salsa, para acompañar un buen solomillo. Este gran descubrimiento aportará grandes beneficios a la comarca, puesto que se montarán varios lugares para la sustracción de la leche. El alcalde de Benalup ha ofrecido la Torre La Morita. El alcalde asinodense ha ofrecido la Fuente La Canaleja y el alcalde de Barbate ha ofrecido el Pinar de la Breña, junto al bar La Pequeña Lulú, en los Caños de Meca. Será todo un orgullo para los jandeños ofrecer este nuevo producto. La empresa en los próximos días abrirá una bolsa de empleo para ordeñadores con experiencia de la zona. Una vez más, Handa estará en la boca de todos. Handa Today, noticias para sálvese quien pueda. La noticia de la... Handa Today, enhorabuena. Tenéis un habilidad con las noticias... espectacular bueno vamos rapidito que se tiene que el siguiente invitado decíamos que hay gente que le gusta estar delante protagonismo absoluto y sin embargo hay otras personas que inmortalizan el protagonismo de los demás no son protagonistas y ese es el caso de don miguel don miguel rodríguez y el rodríguez y rodríguez buenas noches buenas noches qué pasa como está mucho frío y cansado de la banda cualquiera que te ve mucho frío y en manga corta es que casaba cuando mi verdad pues miguel es fotógrafo y es de prensa y lo de miguel yo muchas veces digo la gente se enfada conmigo pero yo digo digo que los quién va a ver por ejemplo que yo un chiclán industria guadiar tú poca gente la verdad que son son categorías que aparte de que hay muchos muchos medios digitales digamos pero el profesional realmente el profesional no es el que se lleva una cámara saca la foto pone cuatro tonterías en el facebook y desempeña o quiere desempeñar ese trabajo pero la verdad que dentro de todo lo que lo que es el fútbol modesto hay poquita gente que no ve claro porque tú es que yo digo que ni con todo respeto es que ya no es entregué ni un ibar a la vez ni un levante pero porque tengo jugadores para que me de punto y que yo le de la jornada y tú lo ves tío y si lo ves te dan punto no cojones yo tengo jugadores en estos equipos que me dan puntos a mí para yo quedar líder de la jornada y te hacen verlo por fuerza no que yo lo quiero ver para ver como voy a mi jugador para ver si es forma mañana por ejemplo bueno también que tú te dedicas a esto cuánto tiempo te dedica la fotografía sobre todo deportiva yo llevo desde 2004 con la que esta función y también haciéndolo con el chicle industrial empecé en 2004 con la página oficial chiclanine de punto con desaparecida desaparecida y fue oficial en su tiempo y tras cambio de la junta directiva tal decidí de coger el portal industrialista portal industrial y darle luz a ese medio que prácticamente era lo mismo vale pero y un poquito más independiente a otro no a otro nivel porque desapareció la otra que le pasó la otra diferencia con el club que al no han estado la misma directiva pues entonces ya cogí y me dije voy a ir por los otros lados pero fin y al cabo siguiendo el chicle industrial y bueno y por qué chicle industrial a ver mi padre ahora tiene 73 años en la temporada 87 88 o poco más estuvo también metido en la junta directiva yo la primera vez que vi el chicle industrial tendría 16 años siempre lo seguía a todos lados en muchos desplazamientos la verdad que es el club que siempre me ha llamado la atención y es lo que lo que creo que me falta y no el chicle ana club de fútbol primero digamos de la ciudad eso es una de las cosas que teniendo amigos también con el chicle ana club de fútbol chicle industria siempre la lo que aprovecho también de aquí las cámaras para si algún día quieren contar conmigo pues adelante yo lo que quiero disfrutar ahora de lo que hago pero siempre tiro más por el chicle industria porque sí porque siempre hay que elegir uno tú tienes me enseñaba tu carnet de prensa nacional e internacional bueno yo pertenejo ahora a la pd llevo ya seis años entonces la verdad que es un reto también que para muchos dirán que bueno ahí se han dado por pesado son casos que también se han escuchado pero bueno yo creo que la asociación de periodos de periodistas no te da un crédito y no autorizado por pesado creo que es porque sigue tu trabajo sabe más o menos otros proyectos y la verdad que bueno nos podemos equivocar no nos podemos equivocar somos personas pero yo creo que a fin de cuenta el premio para mí es eso y aparte de tú comes de esto miguel no para nada esto es sin ánimo de lucro porque te dedica entonces de ellos sin desempleo yo soy camarero pero siempre he intentado sobrevivir con la fotografía pero la fotografía no se puede sobrevivir hay mucha gente que bueno hay gente que se dedican también que no que no 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 sé cómo explicarte juan creo que no le dan el valor suficiente de lo que lo que es la fotografía y volvemos lo mismo las redes sociales la y lo que los medios de comunicación el entre ellos la prensa digital tiene a veces mucha culpa de que hoy creamos un blog y colgamos la foto y tal entonces no se puede comer de la fotografía no se puede comer no se puede comer como dices tú voy a crear en el año 2004 esto como se dio este movimiento a hacerlo una pregunta que me gusta me gusta que me escribir le quiero dar las gracias por en ese día decirme llégate por allí habla con el presidente ya desaparecido también agradecerle mucho a este presidente que tanto me ayudó juan sánchez vale entonces este chaval me dijo por qué no vas al chiclán industrial porque no creas una página a ti que te gusta esto puedes ver explica lo que es lo que tú sabes hacer entonces desde ahí pues empezar a lo que es poquito a poco a trabajar con la industria y hasta el día de hoy pero no es fácil no es fácil cuando cuando tiene muchas muchas cosas que te impiden como que bueno como problemas de las mismas indiferencias con el club las mismas también de él el tema de llegar después a los sitios y que tú veas si si gusta o no gusta un comentario una noticia ustedes trabajan en esto también soy comentarista y yo creo que seguro seguro que todos los comentarios nos gustan entonces bueno los míos sí también yo no tengo pegas con nadie por ahí dice que tú lees los labios de los entrenadores tiene un pedazo de dos no veo los números pero pero los labios sí y porque no te llevas las gafas son para cerca alfonso como compras uno para el leo te he visto alguna vez un hábito con gafas ahora se lleva mucho y hay alguno alguno no alfonso hay alguno que la verdad y con gafas deportivas y con gafas deportivas claro eso va a enganchar para atrás que no se caiga no y la mía no me cae la mía está bien sellada me la pusieron a medida yo digo esto es para mí especial especial para la mitad pero tiene el bar ahí la ves el bar claro yo cuando esto le doy aquí el botón y me sale la digitalizado la imagen de juego con el vete tiene que ver al botón ese es el bar entonces miguel tú estás casado o no? no, soltero soltero y el zarcillito que tiene en la oreja por qué Guillo? ¿cuándo lo pusiste? es una noche de gandaval y ahí se quedó y ahí se quedó y Guillo? que sienta bien ¿no? Guillo Alfonso, ¿otos solteros? ¿qué vas a hacer? amonos todos de fiesta ¿no? y yo no paso al tren no, tú tienes novio ya ¿no? yo sí, ¿qué dije la última vez? ¿sí o no? sí, yo qué sé sí, sí Miguel, ¿tú qué edad tienes ahora mismo? yo tengo ahora 47 ah güey, que yo yo pensé que se haga menos tío 47 años, 47 del 73 ¿cuántos años tiene guau? yo puedo estar aquí Luis ¿tú qué vas a ver a mí? unos 44 ¿no? y un poquito más, 45 voy a comparar 46 ya, 46 pero tú 47 y tú eres un chiquillo tío nada, naciendo ahora en el flow de la vida claro, estamos los dos de la misma quinta tío que y eso de la fotografía porque yo tengo aquí uno yo que es algo feo soy feo por naturaleza pero hay un fotógrafo realmente porque es Enrique Peña aquí yo que foto que me echa el tío me Guillo me saca con el guapo subido y yo Enrique Peña sí, tengo que decirlo y no tengo publicidad de él ni nada pero verdad, Enrique Peña ha hecho una foto eso es bueno eso ¿tú te preocupas de eso o te preocupas de coger las imágenes de otras cosas? no, porque eso es el momento y aparte la fotografía es diferente en todo en el momento del fútbol también no ¿qué mejor foto? ¿cuál ha sido la mejor foto que tú has sacado? que te sentí orgulloso de un gol de algo así que a ver, como un gol no, pero sí que tengo recuerdo pero tengo el disco duro que ahora es como no tener nada ¿entiendes? pero tengo que arreglar ese disco duro lo que pasa es que ahora ese el presupuesto se va bastante alto porque recuperar la información de los discos duro ah, que se está perdiendo el disco duro tiene whatsapp y tiene whatsapp pero yo tengo yo tengo ese orgullo también de haber fotografiado como a el Capel Diego Capel Diego Capel Javifara ¿vale? jugaron Ciudad Chiclana en el Municipal Chiclana y jugaron en en ese tiempo empecé yo casi empezando yo ¿Quién era entrenador? ¿Era Julio Loconi o algo? no el entrenador de ese Sevilla Atlético fue Manolo Jiménez Pues yo ese parte ese equipo también lo he transmitido aquí en Coni en Coni de acuerdo perfectamente Sevilla Atlético con el Coni también venía una ronda por aquí con el Coni sí, porque ellos estaban por aquí cerquita también y vinieron a jugar el trofeo también la verdad y ese equipo lo he transmitido también y una pregunta el hecho de que la tecnología fotográfica está al alcance de casi todo el mundo con un móvil con un móvil por ejemplo ¿cómo cómo lo lleváis un fotógrafo profesional? porque al final todo el mundo hace fotos y es como bueno es que yo como fotógrafo profesional tampoco quiero que quede claro no soy fotógrafo profesional es deportivo es deportivo y aparte tampoco soy periodista para que si alguno me escucha este se está dando ahí estamos no soy periodista soy informador pero bueno me considero también creo que soy un currante de esto ¿vale? porque yo creo desde 2004 hasta ahora pues me voy a decir y la mejora y tú conoces Fugobase también y Fugobase se lleva mucho pero claro el llevar lo que me ha dicho aquí la pregunta de de llevar la tecnología la verdad que jode un poquito jode un poquito porque a la hora de poner una noticia cuando la has puesto o la quieres poner ya y tienes la idea de poner esa noticia ya hay 40.000 comentarios que ya se sabe la noticia entre ellos lo que más odio y que me perdonen los entrenadores que no son todos pero lo que más odio es que saquen la fotito y quieran hacer una entre comillas crónica o valoración del partido con su propio facebook su propio instagram y tal y eso creo que desvalora un poquito el trabajo de los que realmente están trabajando porque no solo yo cuando llego a casa tengo un buen con la información hay otros compañeros vuelvo a repetir como ustedes que estén retransmitiendo un partido y estáis dando esa información yo creo que también perjudica mucho para para pero no te nos da igual eso lo hace hoy en día hay que trabajar con eso y todo el mundo tiene sus redes tiene sus seguidores y demás pero si quieres escuchar y ver algo imparcial porque claro que va de fiel del mismo que va de fiel del mismo que es el mejor del mundo entero aunque haya perdido 7-0 4-5 Porta Industrialista también tiene sus redes que es instagram facebook y twitter que está claro que eso nos lleva a los enlaces de las noticias pero claro pero vosotros compartimos el enlace nuestro de los si de os quiero agradecer también porque os lo he dicho fuera de micro y lo quiero hacer ahora aquí delante de las cámaras el agradeceros es que de que estoy cubriendo ahora los partidos de primera división andaluza porque es una categoría que está un poquito tanto como la primera división andaluza serio y el fútbol hace echado pero totalmente dejado de la mano por todos por muchos periodistas nosotros te queremos agradecer a ti por la facilidad que nos da cada vez que estamos por allí yo todo lo que esté en nuestras manos siempre siempre lo vamos a hacer bueno la verdad que que esto de somos una división de primera para la primera andaluza correcto yo me va a tirar que pues es verdad yo muchas veces lo digo aparte de muchas veces la broma la gente se enfada pues son bromas pero el mérito que tiene desde el primer desde el utillero de cualquier equipo de estos de estas categorías hasta el presidente pasando por el entrenador por los jugadores y bueno ya los que siguen como con miguel o de miguel ya es que es un es un meritazo tiene que ir porque tú vas a los desplazamientos va a todos lados llevo casi dos años y poco que sí porque la verdad que es tremendo guillo es que es tremendo volvemos a lo mismo es muy difícil coger la información si no vas tú a recoger esa información quieta la madre entonces claro la verdad que desplazarte aparte que lo disfruta y lo vive de otra manera totalmente el domingo yo lo pasé muy mal en el partido corte y yo estuve en comunicación con ustedes y la verdad que lo pasé bastante mal porque tú vas y te acostumbras a lo bueno a lo bueno de que el chiclean industrial ahora tiene seis partidos jugados y seis partidos ganados y ya da miedo de cuando vaya a perder entonces la verdad que y tú lo vives lo vivo tú vives un partido por ejemplo como se vive uno en Madrid cuando pierde o gana el Barcelona el Cádiz el Real Madrid y el Barcelona si juegas la televisión eso y mucha gente lo sigue y veo un foro que quieren realmente lo que hay entre Madrid y el Barça ¿cuál te queda? el Cádiz claro sinceramente yo pero tú chillas cuando metes un gol con el Cádiz igual que cuando metes el chiclean industrial o chillas más con el chiclean? es que son versiones diferentes y momentos diferentes porque cuando tú vas en Carranza digamos vas como aficionado y tal y entonces yo antes si me pasaba mucho con el chiclean industrial lo vivía tanto, 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 tanto que me tenía que decir para que estás trabajando entonces claro es muy diferente pero bueno pero tú disfrutabas cuando metes un gol en el Ciclana si lo disfruto pero lo sigue te tiene que mantener un poquito al más y mantener la postura vale y no gritar a los árbitros por favor no meterte en el trabajo de los árbitros por favor los árbitros están acostumbrados han pasado un poco pero bueno ¿te has contado Alfonso el chiste del árbitro? no ¿no te lo he contado nunca? ¿no lo he contado el chiste del árbitro? Alfonso cuenta chiste ¿pero la de dónde? cuenta uno pero cuéntala Alfonso es buenísimo es de árbitro además Quillo que no lo sabe es un chiste del árbitro ¿no lo sabe? el que va a la oficina espérate espérate y yo lo cuento así vale dale que hay tiempo te voy a contar si aquí va a resumir cuando te voy a ir por la piche por la piche venga cuéntale el chiste ya Miguel Quillo y más nos harás una reseña en el portal industrialista has echado fotos para que después salgamos en el portal o no? la verdad que hoy no pensaba traer la cámara porque hoy el invitado soy yo ya tío pero por lo menos te echamos los otros a ti no pasa nada tenemos las tecnologías tenemos el móvil claro hice una foto y dices salve si quien pueda ah bueno eso sí eso es que lo vamos a reseñar eso no te preguntas cuándo tenemos que grabar salve si quien pueda y que no pueda que no venga esto ha podido que me ha costado te ha costado buscar esto Quillo me ha costado la cosa de boca a la calle que la calle que lo encontraba esto a ver y la aplicación de todo el mundo llega el nombre el nombre del programa por qué salve si quien pueda pues a mí me viene a mí me viene de luz a mí me viene de luz por qué salve si quien pueda yo estoy salvándote años de todas ¿sí? ¿por qué? ¿qué te ha pasado este año? por lo que me está pasando ocurriendo pero no vamos a seguir ¿qué te ha pasado este año? ah no, cuéntalo ¿qué te ha pasado este año? aparte de esta pandemia y este rollo este ¿ha pasado algo personal? no, 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 no bueno yo creo que pronto podremos entrar los podremos entrar los fotógrafos en los campos ¿no? que lo veo bueno, tú estás entrando ya ¿no? bueno, en los partidos sí ah, tú dices que siga los entrenamientos, siga todas las cosas el día a día ¿no? el día a día ¿no? el día a día yo creo que lo vamos a ponerlo por lo menos no, siempre hay gente que te lo agradece pero es verdad, yo creo que tienen estas categorías si a mí cuando alguien me dice vente hay que vengáis hay que vengáis aquí agradecido antes tiene un Juan Manuel Luis Núñez agradecido a la gente agradecido totalmente ¿verdad? lo digo la verdad Juan todo empezó ¿cuándo? ¿que empezó cuando qué? ¿que todo o qué? con el Big Bang cuando empezó todo esto lo de que tú vas a grabar cumple esta temporada ah, porque tú diputabas ¿no? ah bueno, todo empezó por eso y porque hay una persona que es Andrés Varo que dijo vamos a hacer los programas en directo los partidos en directo porque claro, grabar un partido de esto no tenía gracia claro y después quien lo... y digo en directo entonces ha conseguido el tío en todo su equipo hace un partido en directo y de aquí y bueno y Alfonso que también nos animó a dar unas categorías ya que nos grabamos el Coni ¿quién de Coni? pues Alfonso entonces aquí nosotros muchas veces somos más de Alfonso que de los equipos no, la verdad que se agradece porque yo como... como aficionado ya no solo chico de la industria porque partidos como el Bazán el Barbate lo sigo y lo estoy viendo ahora gracias a ustedes y eso la verdad que... está muy bien, la verdad que está muy bien este fin de semana tenemos... está muy bien Alfonso cuéntale el chiste venga el chiste ¿cuál? él sabe un chiste de árbitro que le pasó a él no, a mí no me pasó a él eso es verídico ¿no? a ti te pasa... hombre no te va a pasar a ti tú vas a ver el chiste eso es un chiste es una verdad y yo no pasa nada pero... que no me pasó a mí igual que tú aceptaste que no me pasó a mí que no te pasó a ti bueno para un amigo tuyo sería alguien muy conocido a mí yo cogí... yo estaba a la playa llamé y digo eh... para apuntarme a Amitro eh... vale te paso el número de San Fernando que estamos cerca de... ¿de dónde? voy a San Fernando me presento me da los papeles me apunto ¿y qué dijo? ¿qué dijo el tío? no... pero eso es chiste igual eso es chiste tú lo buscas en Google chiste de árbitro y te sale y Sara Afonso para que no era tuyo claro yo pensaba que te había pasado a ti eso para que yo que no pasara tampoco yo que no a ver si fue dos veces la primera que se le dolió y la segunda no, hoy día y tú dijiste para que te da vergüenza que tú aceptaste que te dijeran aceptaste a lo mejor te da vergüenza que a mí lo más bonito que me dice el cabrón yo no, yo no te insulté te dije Alfonso me cachisla más eso no es insulto tío eso es lo más fácil lo mejor que te han dicho en un estadio de fútbol Alfonso me cachisla más eso es malo me cachisla más y yo salgo un día de la Jeta Verde Alfonso salgo un día de la Jeta Verde salgo un día de la Jeta Verde salgo un día de la Jeta Verde por retransmitir los partidos y yo vas a casar Andrés tío en el próximo partido claro en el próximo partido esto es una persona que quiere cerrar una persona no una persona una persona un hombre en este caso porque todavía no había mujer en ese momento claro que hay pero a mujeres no le dicen no le dicen que existe o también también al padre que tú entrevistaste la hija también le dicen cosas igual que le dicen a mí pero a las mujeres le dicen todavía más cosas peores pero a las mujeres le dicen guapa y esas cosas y te ha fregado a tu casa y te ha fregado a tu casa que machista bueno venga vamos a contar con un hombre que es mejor si no me voy a enfadar venga eh esto es un hombre que va que quiere hacer árbitro y un chaval porque dijimos que era un chaval joven ahí está de entre 12 con gafas sin gafas y no da igual de entre 12 porque antes de 12 no puede ser y más tarde de 22 tampoco ahí está tiene un guasa aquí yo he visto árbitros en primer lugar de ser un 40 años un 30 años es que ya llevan tiempo venga 21 hasta los de 12 a 23 creo que es yo estoy ya en la edad ¿tú con qué edad fuiste? yo con 16 tiene un guasa ese árbitro si el fotógrafo tiene whatsapp peor árbitro árbitro es ya y más si lo conoce y más si lo conoce y más si lo conoce esto ¿qué piensas de mí? o sea ¿yo qué dices? ¿qué piensas de mí? ¿qué piensas de mí? ¿qué piensas de mí? yo aforzo porque él ha vivido mi trayectoria desde el principio hasta ahora la evolución la evolución y luego cuenta chiste te va a decir la verdad tío para estos dos cuenta la verdad que te pasa a ver la verdad la verdad verdad no se puede contar primicia la verdad verdad no se puede contar la verdad que la verdad la evolución su evolución ha sido positiva ha ido para esa hombre se ha criticado bastante se ha tenido que criticar sí que es verdad que aprendió mucho aprendí mucho eso no la verdad que normal también muy querido en el fontaná eso no lo dicen en el fontaná el presidente lo quiere mucho ¿y? ahora porque tú le has visto de cabecera de allí ¿no? jajaja no sí además el partido que yo pité cuando el el primer partido que ustedes retransmitir también para mí fue un partido también aparte de que era el primer partido también era los dos equipos que yo más había arbitrado en esta categoría o sea yo como asistente ¿qué le pasa a André? Guillén está ahí tocando André ¿qué te pasa? ¿lo escuchas? está nervioso ¿qué dice? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? pero cuéntale el sí 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 si es que ya lo ha ocultado va el tío y llega allí y le dice me quiero apuntar y le dice vale Pedro tráeme los papeles para apuntar el cabrón este y le dice oye oye a mí no me diga cabrón y dice entonces tú no vas a pagar el mejor día que le ha contado ¿qué te pasa el chiste? bueno viniendo del que viene pero la verdad no está malo no está malo no está malo os he contado lo de antes que para mí es un partido porque estos dos equipos el chiqueo industrial y el rebate fue partido especial ahí está son los dos equipos que yo me había arbitrado como asistente en la categoría C porque yo llevo tiempo ya aunque la gente no sepa lleva tiempo ya y quizás de los sitios donde más fútbol hace a pitar ¿no? ahí está ¿eh? ¿tú crees que ahora va a pitar división o no? en la categoría superior bueno va a pitar va de auxiliar Agüita con la gente de Sevilla pero va a Huelva va a Huelva y la Cristina y uno va el séptimo y el otro último y el otro antepenúltimo y el otro antepenúltimo ¡Ostras! y el marrón para ti también ¿y cómo ha estado tú eso y yo? bueno los debutantes burreños que burreños siempre está último y te lleva tú y te lleva y te va a llevar las gafas también sin gafas no veo igual yo me quito esto y tú sabes sin gafas no veo igual pero tienes gafas preparadas tienes gafas preparadas pero Quílleme y Alfonso y después te van a conocer tío pues cuando salga te las quitas ya no te conocen bueno Migue, Quillo que es verdad yo muchas veces admiro a vosotros y cuando tenéis esa esa persistencia ¿no? extendiendo los campos y todo yo muchas veces lo digo ¿no? a nosotros nos tachan de loco ¿eh? nosotros nos están tachando de loco cuando dice Quillo que grabáis te das cuenta que estamos estamos sin comer vamos de un partido a otro y no comemos porque nos da tiempo un bocadillo o algo y sin embargo cuando lo hace uno porque yo creo que es algo que tanto como nosotros como ustedes yo creo que es algo por eso porque lo disfrutas te gusta el fútbol y te gusta también lo que haces entonces claro no tiene horas no tiene horas y lo bueno de esto que que no tenemos horario ¿vale? y después la gente dice no esto lo toma en serio y dice joder si por ejemplo ves un cortijillo barbate no es tomárselo en serio si es mover cuatro o cinco cámaras todo el equipo no es tomárselo en serio no sé la gente lo que quiere no sé ya lo que quiere que uno se crucifique allí y se ponga en fin ahora sino que también lo que quiere la gente que nosotros hagamos la fotografía y os lo tramitamos como Canal Plus pues venga pues también estamos también en la primera andaluza que no estamos tampoco es así cada uno dame lo que damos ojalá ojalá pudiéramos estar en Canal Plus pues Miguel Quillo enhorabuelo muchísimas gracias vamos a hacer la tarjeta de pantomima es que Miguel Quillo dice será fácil será fácil muy fácil voy allá tú sabes superfácil superfácil voy allá ¿otra vez mismo? no ¿no siempre estás encerrado en un sitio? no que no estoy cerrado perfecto es que lo he hecho bien mira el COVID que viene en moto mira, mira sale un boomerang esto todo 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 a hasta ahí mucha violencia yo pasé de fútbol que yo tío te lo ha puesto lo más difícil en el mundo entero era más difícil que eso tío mucha violencia a ver he visto que ha causado muchas armas pero el motivo el motivo no sé te fallaban o no le daban a que le daban claro fallaba todo el rato el fallo pero la pantomima se llama el fallo el fallo pero a que venía a nada este es así me ha venido así me ha hecho fácil ¿las has visto todas? ¿la de la pistola? no, el boomerang el arco la pistola la espada la espada el bafo que sería la granada ¿el delfín volador? ¿eh? no, no había no había bueno entonces pero yo no sé el motivo pero bueno muchas veces son abstractas son un pantomima abstracta es que está acostumbrado a que yo cuente una historia pero esta no esta ha sido no hay un final no había final quería ver no había ni historia la primera parte ella te invita para la segunda parte y ya la hace la segunda parte bueno ahora tenemos la sección de Alfonso aunque tú sabes que el programa es de Alfonso que es directo y productor directo y productor lo lleva todo todo que si quiere muchas veces ser protagonista yo háblame de mí háblame de mí ¿qué ha dicho ahora mismo? no ¿qué ha dicho? quiero lo que hay que preguntarle Alfonso ¿cómo puede cómo puede sacar tantas horas para televisión para política para fútbol tanto hablado y le envías un mensaje de whatsapp y te contesta sí 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 correcto al toque correcto así es verdad ¿por cómo? ahora la primera entrevista cuando estaba en el mercadillo desde ahí se lo dije ojito ojito que cogiste el micro y vino el COVID la entrevista que pregunté digo ustedes que pensáis el COVID todo el punto de cría eso es mentira y la semana siguiente nos confinaron mira el tío es real tú estuviste tú tienes toda la culpa ¿yo? bueno venga por ficharme porque hay alguna otra culpa en el COVID le hemos hecho un día que venga de árbitro y dice que está prohibido venir de árbitro sí vestido pues disfrazado claro en vez de vestido disfrazado ven sin gafas ya ¿cómo está con tanto tiempo? planificándome es una pregunta retórica es una pregunta retórica que yo no se debe contestarle y yo que está invitado y tú y tú Alfonso tío venga Miguel escúchame que te va a hacer ya la ya va a entrar un regalo ¿no? ah bueno sí te va a haber regalado ya que te ha regalado más que para él Miguel bueno yo creo que es muy merecido por la trayectoria que tiene y la verdad que y yo creo que le va a hacer mucha ilusión un pequeño detalle que le queríamos hacer del día del debut de allí en Ciclana Frontera ¿vale? trajemos la foto de capitán con de Pazalabayá la foto de los capitanes con ¿tú quién eres? con el árbitro y su profesor ahí está una foto que estamos seguros que la va a guardar con mucho cariño joven toma que muchas gracias Alfonso muchas gracias Miguel no a ver pero te vas a sacar la venga que yo tengo que ir ya Miguel tiene que ir tío lo mismo que antes que el otro compañero tú decides una cosa buena a lo verde y una cosa mala pero no tiene que ser porque sea tuyo porque mi Manolín también solo hizo otro pa' una cosa que sea de la vida algo que tú digas malo para quitar y algo bueno dentro del fútbol obviamente si quieres de fútbol si quieres bueno la cosa mala yo creo antes hice mención a la violencia creo que deberíamos quitar esa violencia ¿vale? donde vemos tantísimos campos tantos niños que hay tan pequeños donde realmente los padres se creen que son dioses a la hora de estar gritándole a un niño a un árbitro los favoritos muy bien y a la hora de ese momento que están insultando poniéndolo de lo peor y que termina ya no terminan en broncas con palabras sino lo hemos visto físicamente eso yo creo que debería desaparecer porque la verdad que no ahora ha venido en tu pantomima de tanta guerra la verdad que eso debería de yo te termine tú empezaste mirando el hombre debería desaparecer porque la verdad que no y sobre todo las categorías de padre lo pasan muy mal los niños los niños van a divertirse a disfrutar y la verdad que no venga a la violencia del fútbol sobre todo toda clase la buena la buena la buena el ver tantísimos niños chicos a la hora que sea da lo mismo bueno tan tarde no porque tiene que costarse temprano tiene que costarse pero seguro que tú los pones a las 10 de la noche y juega entiende porque la verdad que los niños con el tema de fútbol da lo mismo donde vayan la competición que jueguen da lo mismo por ejemplo nosotros lo estamos viviendo en el Fontanal desde las 4 de la tarde hasta las 7 o 7 y media que terminan los más chiquitillos hasta ahí empiezan los venidos ves a esos niños con la ilusión que van que ellos se crecen solo nada más que en entrenar se crecen y después los meten un trofeo y la verdad que disfrutan el estandarte que tenéis allí ahora es Manu Vallejo me imagino el que está en Valencia en Chiclana me refiero bueno sí la verdad que en Manu Vallejo se han fijado mucho la verdad que en Manu Vallejo son ha salido de la escuela para Santipedri y la verdad que lo está siguiendo mucha gente de Chiclana porque la verdad que hay que seguirlo pero bueno no solo Manu Vallejo nosotros tenemos que irnos a la primera división si nos vamos a la segunda división B o a la tercera por ejemplo tenemos por ejemplo Cazos de Magui tenemos Carri tenemos jugadores que están en tercera división como Alberto Reina estos jugadores estos han salido del Chiclano Industrial entonces la gente creen que por estar en el Chiclano no salen futbolistas el futbolista no nace donde digamos del club por el nombre sino por lo que tiene dentro porque valga claro entonces la verdad que pues venga la tarjeta ¿a qué era la tarjeta verde? a los niños a la facción al disfrute de los niños cuando disfruta yo Alfonso tío no me ha dado tiempo desde aquí quiero mandarle también a esos niños ¿vale? a toda la cantera del Chiclano Industrial que se echea mucho mucho de menos vamos cantera general pero el Chiclano Industrial echeamos de menos mucho a esos niños que estamos locos porque empieza la competición y sobre todo en Portal Industrialista habla de ellos ¿Portal Industrialista? Portalindustrialista.es que tenemos .com pero por motivo ahora de cambio de dominio y tal y eso de servidores estamos en .es en .es pues don Miguel Rodríguez muchísimas gracias a ustedes por invitar y enhorabuena por el trabajo muchas gracias don Aureliano buena noche muchas gracias y don Alfonso gracias buena noche buena noche vamos con los chistes para finalizar el bros el bros de José Antonio Goñardo pues lo dejamos con los chistes tal vez a quien pueda y el que no pueda que no venga chistes de José Antonio Goñardo hasta la semana que viene hola un saludo y a los amigos y compañeros de Onda por el Televisión y este chistecito de hoy dice papá papá que hace tres meses que te robaron la tarjeta de crédito en el corte inglés y todavía no la has denunciado dice hijo mira he descubierto que el ladrón gasta menos que tu madre venga un saludito hola amigos y compañeros de Onda por el Televisión y este es el chiste de esta noche dice papá papá porque mi hermana se llama Rosa y será hijo porque la gendramos en un parque dice uy que bonito no papá que bonito que maravilloso que idea más grande dice sí por fiesta venga feliz navidad a todos nos vemos chau chau